bienvenidos sean al canal de ripcord music en la cita anual de cada año repasando el cartel del corona capital un cartel que se hizo esperar creo que bastante que por ahí se filtró lo filtró toto unas unas horas antes este y que bueno ha causado ha causado mucha pues no diré que controversia no robbie sino como que está habiendo diciendo que este año es particularmente para gente aún más grande aún más ya vieja desde más de 40 50 años y pues es evidente porque hay un par de nombres particularmente uno que creo que no es que sea para un público en específico sino que es historia viva de la música como lo es paul mccartney pero pues para entrar para entrar rápido en materia robbie tú como lo viste cuál fue tu impresión cuando viste este este cartel bueno malo mejor que los anteriores dos que venía el corona venía de dos muy buenos carteles 22 y 23 creo que era era mucha responsabilidad de igualarlo superarlo pero bueno a mí si me permiten así de pues de rápido dar una valoración a mí me ha gustado no diría que más que el año pasado pero a mí creo que creo que tiene mucha materia para 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 escuchar música que es a final de cuentas lo que importa en un festival pero a ver robbie qué qué opinas tú en estos días que has podido ver redes que has visto el cartel cuál es tu valoración bueno qué onda está la banda estoy en el sentido de lo que acabas de decir al final el 2022 después de lo que fue el covid estaba de sueños o sea siento que fue un año que se recuperó mucho eso que tenía el corona que tuvo y como que siento que fue de picado de poquito en poquito para abajo pero se recuperó con excelente y el año pasado igual estoy de acuerdo contigo igual este año sigue en serio la gente que quiere escuchar música y no mamás ir y los headliners y van en la noche y ven y se quieren ir si definitivamente no trae tanto pero yo igual que soy tú o sea ahí dentro de los chicos hay unos que me impresiona como beck que lo pongan así en letra tan chiquita o eso sí está así como que ahora ve que es es más de falos de los cuarenta de los noventa es una leyenda el único que sí nos ha hermano no puedo entender sean méndez de telonero o sea eso sí o sea no lo digo si de estelar por donde estelar pues a ver ya repasaremos los nombres grandes pero o sea sí valoración general creo que o sea cuando uno ve los nombres grandes que son los que están los que están ahí en color beige no en color crema creo que no hace o sea obedecen viernes sábado y domingo cada uno de los tres nombres obedecen a públicos distintos no o sea los fans fans que puedan estar o sea va a haber gente que le gusten los tres evidentemente pero o sea de cada día del festival pero creo que los fans que van a estar hasta enfrente que se saben la mayoría de las canciones obedecen a públicos distintos o sea obviamente toto new order y paul mccartney pues creo que es el mismo match pero están en días distintos set sean méndez o con empire of the sun es otro público o sea creo que no por eso puede haber un poco ahí de de discrepancia en algunas opiniones y también hay nombres como kim gordon y gipop etcétera que serían nombres grandes de festival no entonces bueno ya lo repasaremos pero a eso nos referimos cuando o yo me refería también junto con sebastián que también nos dijo que es un buen cartel me parece un buen cartel no tan espectacular o sorprendente hacía primera impresión pero para ir a disfrutar música creo que es un cartel tipo 2012 tipo 2013 y eso es lo que me gusta pero bueno a ver robbie viendo al viernes 15 green day toto y set o sea que que ves en estos nombres que son los que encabezan el día viernes green day toto y set ok green day nunca se viste en vivo la verdad porque tengo una relación como muy especial con ellos de duki el insomnia creo que es el siguiente o nimbroth o sea el siguiente el segundo que lo sacaron literalmente 94-95 american idiot y bullets 21st century breakdown son los que en sí me gustan pero yo creo que los llamaron porque ese año están teniendo un gran tour porque están celebrando 30 años de de cómo se llama duki y 20 de american idiot para que la gente se ve 2004 y yo tenía 16 años pero bueno entonces yo creo que es eso si van a jalar es green day o sea es como o sea de que van a jalar van a jalar pero estoy de acuerdo que como o sea de punks chavitos o como que es es lo más interesante toto yo vivo en medio de yucatán acá de tocar hace no mucho en aquí entonces yo no puedo entender de cómo o sea estar muy 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 de lo que fueron hace 50 años cuarenta y tantos entonces ahí sí set pues es un dj honestamente no lo odio pero tampoco existe un respeto yo creo que está intentando dimitrar un poquito lo que hace cochela que uno de los días bueno ya lo hacen todos pero empezaron con uno de los días después de del principal son los que cierran a la noche así como de música electrónica un poquito más relajo y luego bien o sea está baja la gente definitivamente green day va a jalar muchísima gente es como además además está te das cuenta que está muy vivo el espíritu de todos los los timponks de los noventas dos miles con lo de bling 182 no 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 creo que green day sea el mismo fenómeno porque bling 182 se ha hecho extrañar más pero hay gente que está muy marcada por eso toto toto se me hace como no sé sabes hay quienes están haciendo la broma de que si van a tocar áfrica durante dos durante una hora no o sea se me hace como que no no era no es el nombre no es el nombre que yo diría o sea sé que hay un hay un público de toto de de señores que que vienen de este de este rock de los setentas ochentas no pero este casi entre post rock progressive rock de esa época más clavado que aman a toto pero no sé si para ello sea el festival sabes entonces ahí tengo mis dudas supongo que debe ser una es que no sé ni la alineación que traigan actualmente cuántos integrantes vengan cambian hayan cambiado sabes porque son esos tipos de grupos donde sale uno entran tres no y así se la van tornando y ser y ser bueno o sea no no tengo mucho conocimiento de ese que es para otro público totalmente distinto y ya es para la gente que seguramente se que hasta los dos de la mañana bailando no pero me agrada o sea me agrada más allá de eso no es ninguno particularmente para mí pero me agrada y en el sábado el sábado 16 si estoy de acuerdo contigo sean méndez creo que o sea no sé sabes es que igual no somos el público de sean méndez no sé no sea igual ya sacó como dos discos más yo lo último que recuerdo de él es uno donde venía una portada con su cara como unas flores el hitazo que tuvo con camila cabello por ahí este sus otros dos discos es uno verde que me acuerdo que sonó mucho ubico canciones pero o sea si las escucho las reconozco pero no sé o sea llevaba mucho tiempo que había desaparecido el nombre y al menos en mi radar musical y melanie martínez creo que también o sea yo más allá del disco este rosa que también fue como un fenómeno de repente donde no sé qué sigue haciendo melanie martínez porque no es billy ailish no es sualipa no es no sé no es charlie x y ex que acaba de venir a apenas a charl dj sed a un lugar aquí en la ciudad de méxico no es ese tipo de popstar entonces pues tengo no es lord exactamente y pues ni order es garantía aunque yo ni order pues digo los vídeos últimas en 2018 venían acaban de sacar un año había sacado music complete y luego su versión remixes extendidas y no sé ni order que traiga nuevo particularmente a mí los grupos así me gusta verlos con material nuevo y ni order no tiene nada nuevo más que creo que ha sacado un par de singles después de eso pero bueno ni order tiene un público ahí muy muy bien y o sea muy fiel que los va a ir a ver para escuchar los hits de siempre y uno que otra canción de joy division no y no sé no sé quién se le ocurrió perdón poner a estos a los principales o sea lo digo una onda sean méndez yo no sé si son que no es popular para que sepas un poquito si el 2000 antes de pandemia en serie estaba muy o sea pero en el merfeo en los en los charts de eeuu tenía un buen de hits estaba vendiendo millones o sea en serie estaba muy picudo sigue siendo muy famoso pero de eso esos dos últimos discos en serie chécalos en charts porque yo de vez en cuando me pongo de ahí sí que anda con este que era muy popular pudo mantener algo y ya cayó o sea me refiero a él creo que debutó en top 20 su último y entonces tuvo un hit 2-2 que está en los top 30 o sea en serio de y canceló un tour por un problema que tenía de salud mental algo así que honestamente siempre lo he respetado mucho el de de pues chavito muy chavito o sea bueno ya está a mayor edad pero sí es famoso y él ha sido muy de que tú no sabes qué hacer no tienes idea qué onda con la vida pero yo sí como de sean mentes dije o sea creo que piensen que estamos en el 2019 o 2018 cuando en serie estaba muy picudo igual melanie martínez es entonces si tuvo su como sus 15 minutos de fama pero por el siglo o sea me refiero creo que este día está muy este día está muy diseñado planeado para como jóvenes que es más bien de moda de música o los que pegan y tienen si va a jalar su gente pero yo te lo digo buena onda yo nunca he visto a shaman es el ser el principal en ningún festival ni en los chicos de eeuu entonces yo no sé que el corno de capital que hasta lo cubre consecuentos sound y pitchfork ponen ahí son los más famosos de todo el continente americano que lo pongan porque pues también no sé cuántas cosas new order es una banda legendaria tiene muchos muchos buenos discos me refiero en los 80s 90s siento que nunca se con mal discos así tienen como que en los 2000 como que de repente vienen y van pero igual sí que me encantaría verlos o sea son una banda de su influencia en en artistas indie de hoy es un enorme desde un de kilis es aún no el cine o del sistema o sea quien tú quieras casi casi new order es un género por sí mismo no seas si siempre puedes escuchar grupos actores y suena a new order danos no dices el género y se suena a new order y yo creo que por eso tienen tienen un crédito crédito infinito si si interpel toca cinco veces al año que new order no puedo tocar una cada una vez cada lustro te acuerdas que tú me dijiste por whatsapp que iba a cancelar en el show medes iba y se iba a poner interpol otra vez no paul mccardy que ahí es a donde vamos sí 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 por cáncer una semana antes sí o sea yo amo interpol pero dios mío ya porque se vengan a vivir aquí eso porque ya tocan creo que tocan hasta más que en nueva york o los ángeles todo el tiempo se ha tocado pero pero si con eso y con eso pasamos al día creo que es el fuerte o sea es sorprendente que en el domingo 17 o sea es sorprendente tener a paul mccardy en un festival no o sea porque creo que en ni siquiera es un no son artistas de festivales porque te llenan un lugar gigantesco sigo aquí el zócalo de la ciudad de mexico cuando tocó gratis para quien no sea de este país lo llenó y le faltó zócalo entonces este tenerlo en un festival cuando ya vino el con este tour que es el got back ya vino en noviembre yo lo fui a ver en noviembre del año pasado y vuelve creo que para octubre vuelve a tocar y luego o sea dos semanas antes del corona toca en el en el foro sol y después toca en el corona capital entonces es pues no sé sabes es agradezco que sea paul mccardy no porque o sea va a haber mucha gente que que es una experiencia de vida prácticamente te gusta la música si te gustan los beatles es una experiencia de vida tener a un beatle vivo y que lo puedas ver entonces es demasiado yo incluso no me lo creo y por eso hice el chiste de que igual una semana antes cancela y te ponen a interpola y otra vez pero si es demasiado bueno para ser verdad no lo de lo de paul mccardy es un genio o sea desde su carrera solista yo tengo muchos algunos que me gustan mucho de su carrera solista y hasta el que sacó que sacó paul 4 hace poco y dije no manches todavía tiene buenas canciones en él no todo pero hay canciones que dirijo les no manches 80 que todavía tenga esta creatividad en su mente está está irreal y y pues sí o sea yo definitivamente yo creo que nada más con él porque los vídeos son son atemporales me gustan los chavitos rockeros me está todo o sea tú puedes agarrar un metalero así súper de doom metal dead metal y te va a decir no pues los vídeos o sea no no hay forma de es como escultura mundial y si honestamente eso o sea y mi esposa dijo no haces que yo no quiero y es que yo ya no quiero posponer por mccarney es que y pues sí o sea y además ese día toca queens of the stone age que yo nunca les he ido a ver en vivo pero tengo un cuate que ya los fui a ver dos y dice que en vivo y que ha ido un buen de conciertos un cuate en vivo un buen así pero mucho más que yo me dice que es de las mejores bandas en vivo que he visto en su vida o sea que es otra cosa en vivo así me dice es rock en su esencia entonces igual pero si choca con polma carne y obviamente me voy con polma carne en prior the sun no puedo entender tuvieron un hit hace como 12 años mega hit y pues nadie sabe creo que no escuchaba música de ellos desde hace como ocho años nueva si yo también los tengo muy perdida la pista hace creo que 10 años creo que o sea cuando yo escribía en mi blog y colaboraba en una dos llegar que saca recuerdo que sacaron un último disco no sé que sigan haciendo también vi chistes en twitter diciendo que a poco había gente fan de empare de son por como para que fuera un nombre grande en el cartel si o sea más allá de los dos tres hits que tienen no los ubico queens of the stone age si la 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 sacaron disco el año pasado y no lo escuché el último que escuché de ellos fue vlines y este pero o sea si son garantía no yo he visto que estaban tocando habían tocado el año pasado en glastonbury o sea se ven se escuchan bien tienen fuerza ya se ve más acabado josh pero pero pues la edad no pero si tienen toda toda la fuerza de de siempre y y bueno este ahora sí que lo que decíamos al inicio no los nombres en los nombres chicos hay hay mucha hay mucha mucha materia la verdad o sea creo que partiendo de los nombres pequeños del viernes 15 yo particularmente no sé cuáles ubiques tú robbie o sea air jail alice phil blue no los no los tengo ubicados ceros a ni siquiera los nombres pero bad bad not good creo que sería uno de los obligados no siempre te llama la atención que te llama la atención del viernes 15 en los nombres bajos ok alice alice phil low un disco de ella o el los que google castles con dos años me gusta está muy hype está con 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 mucha de prensa atrás estuvo bien estuvo bien o sea en esta ansi va dando wood dios mío es súper si los voy a ver en cómo se llama el cage elefante y siempre tiene esa curiosidad de que siempre dichas y uno stop en un festival que si los voy a ver porque tienen mucha como está esa energía muy punk claro cuando me tienen mucho fan sí no por eso no no pero cage elefante en ciertas ciudades de eeuu llenan arenas de 15 mil personas eh o sea en las ciudades pero sí 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 pero aquí sí he visto que hay mucha gente o sea que que o sea es es o sea no sé voy a ver el spotify pero debe ser o sea yo creo que la ciudad de méxico debe estar en los más escuchados en spotify o sea debe estar ahí top 3 yo creo porque sí o sea yo he visto el fenómeno en el bueno como los panean en youtube en en twitter en sabes o sea incluso a adoptar yo que no los escucho mucho los ubico no me gustan demasiado pero siempre me llegan mensajes digo y eso que no somos el no somos el super medio pero si me dieron oye jose qué opinas del tal cage de elefante cage de elefante cage de elefante y sé que mucha gente o sea debe ser su nombre fuerte cage de elefante el viernes no si lo es yo creo que van a tocar noche en algunos otros escenarios yo estoy haciendo el que cierre pero el que cierra uno porque en serio sí 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 dependiendo qué discos escuches de ellos y todos muy al principio sean muy como hardcore punk pero melodioso o sea no no tan agresivo pero tiene mucho muy de pretenencia en vivo escucho leído de ellos y si tienen o sea llegaron a una fama bastante comercial para el tipo de música que que tocaban la verdad o sea pero bastante o se me refiero de de top top 10 y y vendían sus muy buenos discos en números entonces si tienen sus fans o sea ya me encanta el hardcore punk pero si es como que algo fácil de introducción y si tienes sí más más pop punk no power power pop ese tipo de sonido o sea sí sí o mucho más power o sea punk que tipo un green day que ellos son power power punk o sea pero si son agresivos pero si siempre saben y tienen muy tiene un baterista increíble no sigue con ellos un baterista así de 10 de 10 claro honestamente sí me gusta mucho ella yo sí la súper voy a ver david kushner ya y después muchos días estoy perdido de bojón sir ubico y saber la ni idea james vincent macaro 22 de biches pues sí de más vuelta y no sé qué tan temprano los van a poner porque un tiempo eran como muy progresivos y locos y después se juntó se rejuntaron otra vez no con que el fan se reunieron con su banda anterior dios mío con el nombre a de driving a de driving que eran los mismos dos que eran cosas son muy o sea su ep del 2000 de 2000 es como considerado increíble en el en el post punk hardcore todos relajo de vaccines yo siempre sentí que fueron muy sobrevalorados no son malos pero cuando se ve su primer disco y que no manches es como que muy enemigos son los siguientes artic monkey no porque de 100 ya está bien después esto y yo amo su yo de perdón en el fenómeno de vaccines o sea no no lo entiendo sabes o sea es yo de vaccines me parece que es como este tipo de bandas interpol de drones o sea que abusan de tener un fandom muy fiel aquí en méxico o que no comprendo que o sea perdón sal el debut de de vaccines el disco rojo todavía tenía canciones buenas pero o sea es como de drones sabes es como que son sobreviven con lo mínimo y hay público que les compra todo no entiendo de verdad lo de vaccines y este ahora quería resaltar por ejemplo creo que por a mí si está en color si está en color que es como pop folk medio americano sabes con este tipo de grupos phosphorescent este frighten rabbit que tienen como este tipo pop rock muy muy americano con más inclinación al songwriter ese tipo de canciones me gustan david koshner por lo que he estado viendo siento que puede ser un futuro pop star no pop o sea una futura estrella un poquito que vaya escalando nombres he visto que que está sonando buen bien hay un par de canciones que escuchado me gustan french 79 creo que es este me recomendaron de hecho estaba revisando porque yo es lo que platicaba que tengo o sea me voy dando cuenta que tengo canciones de varios artistas ahí y este joshua tengo un disco de french 79 que se llama joshua sin pop muy bueno que ya estando ahí seguro los vería joshua también me gustas también indy electrónico como que a veces muy soul new soul más bien new soul electrónico está está muy bien en el trabajo los ponemos muchísimo en 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 playlist y este tops tops recuerdo algo de tops twin shadow en su momento cuando los por a twin shadow cuando lo produjo me acuerdo en su disco debut este chris este el de chris libear que es un genio productor un genio y después se fue se fue por otro lado pero pues le tengo también su su expectativa y a su gusto ahí escondido a twin shadow estoy igual que tú si lo que eres su primer disco me fascina sentía que tenía el potencial el segundo había canciones que me encantaba otro se les sentía mediocres creo que él después del segundo que estaban en la disquera 4 ad for ready se fue una comercial le duró un disco sexy se empezó a sentir sentí que él no lo dio mal antes deseaba más la fama más que la música porque prácticamente nunca evolucionó nunca se son igual o sea como que fue el primero que hizo tuvo fue como indie darling y después dijo agua replicar eso muchas veces porque está pegando pero pero no y después pues no sé no sé si es que le digo para las últimas canciones que le escuché eh siento que ya son dos artistas que nunca encontraron o nunca explotaron su su lado que parece el prometedor y terminaron apostando por a ver si sean tus canciones más pegadizas eh si como un indie ahí medio fresco medio medio afro medio buena vibra eh agradable nada más pero si lo que hace actualmente dista mucho de lo que hizo al inicio cuando lo produjo este Chris Taylor creo que se llama Chris Taylor si Chris Taylor lo que está haciendo correcto Chris Taylor ajá y no o sea pero igual lo vería sabes y de ahí pues Warpaint Warpaint creo que o sea siempre medio me gustaron algunas canciones pero el último disco el Raday Like This con esta canción Champion y el disco está bastante bien pero Champion era o sea o sea vi la sesión que hicieron en From The Basement o sea están están en su momento aún Warpaint y o sea son de esas bandas vigentes como de culto indie que están ahí y Water From Your Eyes que lo mencionaba en un tiktok que subí creo que o sea lo que me gustaba de Interpol en el Zocalo era que venía Water From Your Eyes que fue revelación del Art Pong el año pasado y bueno están aquí ahorita y para verlos también hizo increíble el disco que se sacaron el año pasado increíble 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 entonces bueno lo que no me gusta es yo no sé si van a tocar mañana tarde es todo un relajo esto porque a veces el Corona pone así en segunda fila lo chiquito alguien que va a tocar muy en la noche pero si Warpaint yo tengo una relación muy difícil con esta banda su primer me acuerdo su primer EP que Dios mío lo amé tenía una cosa muy indie pero un poquito progresiva pero al mismo tiempo muy muy como que parecía improvisación pero lo tiene muy bien pensado es más el ex guitarrista de los de los record Chili Peppers este Josh era su baterista y tipo muy fiel y pero empezaron a agarrar mucha fama porque creo que una de ellas o la vocalista o la bajista era novia de Frusciante entonces era así como Dios mío entonces ahí le regó pero yo creo que siempre su EP su primer EP y su debut LP me gustó y el último que sacaron sí como que siento que todavía lo tienen allá me gustó que fueron muy inconstantes de que no sacaban nueva música pero yo creo que como que ya se alejaron de eso de que siempre era alrededor me acuerdo que hasta creo que fue rockeros de la época o sea bandas a verlas en vivos y sonó mucho en la prensa en el blogosphere cuando todavía era puro blog no habían videos de no manches Warpaint pero si igual sigo Warpaint super los voy a ver si tocan a las 11 de la mañana yo mega estoy allá medía o sea los nombres chicos están muy muy interesantes y creo que eso es lo que a final de cuentas uno le da gracias a un festival y más que al al Corona Capital que pues es ahora sí se lo tomaron muy en serio y lo pusieron en el cartel el festival mexicano que manda en el mundo no pero bueno a ver sábado 16 ya hablamos de los nombres grandes creo que este nombre si es si es muy tú el que empieza el sábado 16 no American Football si es muy muy Roby Cortés no manches es que su disco debut obviamente yo lo escuché tarde es es emo es es como de la de los capítulos de de los del emo o sea es y honestamente a mí me gustaron sus dos discos ya de reunión fue un milagro que se reunieran pero porque literalmente creo que fue una banda como año y medio dos exagerando sacaron su debut y valieron gorro unos chavitos pero era esos de que en entradas al emo tipo antes de Malquímica Romance y todo eso y era como tienes que escucharlo o sea tipo hablabas de Malquímica Romance, Fall Out Boy todos decían no si American Football American Football ya son papás pero honestamente me gustaron mucho sus dos últimos discos es más me gustó más el segundo al que al que al primero que se reunieron y yo lo que es más muy curioso es son muy queridos en Estados Unidos y tipo conocieron su tour si llenaban antes ni llenaban como que clubs de 50 personas y en Inglaterra y en Europa y ya llenaban así como teatros de 1500 personas que hasta ellos se impresionaron de hoy a ver qué pedo con esto Black Pumas yo o sea no son malos nada más creo que la prensa lo vendió demasiado cuando lo dije no me voy a escuchar también o sea también no los veo mal ¿tú qué piensas de Black Pumas? ¿ya lo escuchaste? ¿se acuerdan que el disco el año pasado? ¿no? Conozco conozco algo o sea me gusta de Black Pumas es que me gustan estos grupos que que con la influencia negra ¿sabes? o sea que tienen la la música de raza negra muy metida y que la hacen la la americanizan ¿sabes? pero que tienen esa influencia muy mal que son como 50 por 51% música de raza negra 49% como esta este pop yankee más que lo saben hacer más accesible para venderlo a todos ¿no? y está está muy bien en Black Pumas por ejemplo también lo pensaban es como lo que también luego llega a ser no sé Leon Bridges ¿no? o sea o me acuerdo el año pasado un grupo de el que ganó el Mercury Prize un disco una banda de hace como el año pasado ajá como de jazz buenísimo buenísimo sí 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 increíble a eso me refiero ya me acordé del nombre era Ezra Collective Ezra Collective no Max que discazo yo estoy súper feliz feliz que ganó el Mercury Prize es el único premio que respeto el único los mismos Young Fathers que o sea también ¿no? o sea como la presencia de la música de raza negra o sea tienen son descendientes como tal de África ¿no? entonces este esa influencia que tienen está o sea le da otro nivel a la música ¿no? sí pero Young Fathers creo que son únicos o sea como han evolucionado del hip hop a como ya un poquito de todo me estuvieron recomendando por ejemplo me dijeron un par de mensajes Boy Harsher que gente que daba por Boy Harsher que les gustan yo no lo tengo en mi biblioteca Crystal Fighters los recuerdo también de la apogeo indie 2014-16 los recuerdo ahí pero no no sería un nombre que vería o que recapitularía previo al festival pero no los tengo ahorita Explosions in the Sky esos tienen su muy buen grupo de fans ¿eh? pero así son fieles o sea los que les gusta Expressions in the Sky cada vez que saco un disco porque tengo dos grupos en Facebook que son Dios mío es como si los videos sacaban lo nuevo de que no manches escuchen lo escuchen y ponen videos y están posteando y no manches vean lo nuevo o sea son súper así fieles y los promocionan mucho no es que el post rock o sea el post rock tiene o sea es un mundo aparte y tiene o sea es un mundo con una población que no sabes ¿no? que no aparecen hasta cuando una banda saca un disco o cuando la banda viene aquí a México a la Ciudad de México ves que llenan y es un culto total no es nunca fueron mi fuerte Explosions in the Sky pero pues sí es evidente que hay que hay gente que está ahí George Smith también que bueno está está pues también es de las artistas de R&B este medio rap hip hop pop que están ahí presentes eh eh Luke Luke Hemmings me suena el nombre eh Luke Hemmings pero a mí igual a mí igual o sea siento que lo hago porque Luke Hemmings o sea sí siento que lo he escuchado pero Dios mío es es a veces escuchamos tanta música que en serio se me va de que escucho la canción ah sí me acuerdo de escuchar la canción no tanto el nombre si eh Nico Vega Pity ah y bueno Primal Scream yo creo que hay Primal Scream y St. Vincent o sea si te los ponen imagínate si ves Primal Scream y St. Vincent el 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 sábado y ves el set completo de New Order Primal Scream y St. Vincent vale el boleto o sea vale el boleto del sábado ver ver eso completo St. Vincent que viene con un super disco para mí me encantó descaso de los mejores del año Primal Scream que no los he visto o sea sería una banda de esas que no los he podido ver y y o sea y tienes que estar ahí o sea todos o sea son de esos grupos históricos infravalorados lo que es Primal Scream ¿no? o sea es no pertenecieron como tal a una corriente ni Britpop ni post Britpop ni adult rock ¿no? de británico pero o sea son históricos eh y luego bueno si le pones por allá a Travis que es Travis ya le había perdido mucho el gusto porque ya los he visto dos veces eh y si evidentemente sus hits del de antaño de los noventas y por ahí el último el el cuando sacaron My Eyes este disco de los edificios este viven de estas canciones y está bien pero creo que lo último o sea he escuchado las canciones que sacaron este año porque van a sacar disco suena bien entonces yo creo que ya con esos nombres tienes un un buen o sea tienes un buen este pues un buen line ¿no? pues un buen itinerario para el sábado al menos para nuestros gustos eh por ahí también The Blaze The Blaze este este house ¿no? como esta música de de electrónica de The Blaze estuvo en muchos tops el año pasado con el disco este Jungle y otro grupo que he tenido mucho es The Sacred Souls que es como ehm ¿cómo lo definiría? es como un un soul eh world music creo que sí a ver déjame déjame recapitular porque creo que no sé si lo estoy confundiendo The Sacred Souls pero bueno ¿estás de acuerdo con Primal Screen, Saint Vincent y Travis ¿no? o sea en esa parte sí estás de acuerdo conmigo sí 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 o sea tipo yo lo puse igual en Whatsapp Saint Vincent es de esas artistas de que yo la admiro muchísimo desde que la conocí con Strange Mercy creo que fue 2010-11 me fui actor me fui la anterior dije Dios mío esta es una genia y aunque ha tenido sus cosas de tipo hizo Strange Mercy después es el colaborativo con eh con el de Talking Heads el de Talking Heads que a mí me encanta muchos me gusta que está muy saxofonista muy saxofón eh pero me encantó después eh el homónimo el único más seduction fue el único que en serio sí dije no es un mal disco pero estoy comparando Saint Vincent con Saint Vincent siendo que es su competencia después con Daddy's Home y ahorita su homónimo ¿no? o sea el nuevo pero el último pues está otro nivel o sea la quiero ver podrá tocar el Daddy's Home y el nuevo y o sea con eso está o sea con eso está agradecimiento no manches o sea si le pusieran un set list de tres horas a Saint Vincent yo no me muevo eh en serio yo no me muevo o sea porque desde actor está hablando de finales de los dos miles ahorita o sea una persona en el instrumento hoy en día del internet cada álbum es una es un se reinventa es un personaje es muy David Bowie es muy David Bowie en el sentido de pero Saint Vincent no siento que no desde que estoy comparando Saint Vincent es Saint Vincent es Saint Vincent es ella y Dios mío si si hiciera Daddy's Home tipo Daddy's Home completo el nuevo actor y Strange Mercy yo no me muevo de ese escenario sin duda alguna y The Sacred Souls es este igual o sea como Black Puma ¿sabes? esa música de raza esa de raíz o sea este como entre blues medio funk medio soul a veces pero muy de raíz con una voz increíble o sea al menos lo que tengo en la memoria de ellos y eh pasamos por último al domingo este Bar Italia eh sacaron disco el año pasado creo que fue muy mencionado no sé si estoy en lo correcto creo que es post punk eh ahorita hay mucho auge de post punk de nuevo eh no los escuché demasiado me quedé con otros nombres como los propios Waterfront Your Eyes que me llamaron más la atención pero Bar Italia lo vi mucho en en listados del año pasado ah sí 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 igual lo vi eh que hicieron de de tweets de tweets ¿no? de tweets ah sí el disco ajá ah no perdón esa canción de sacar su EP sí 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 o sea lo creo que lo escuché una vez y no me acuerdo más está en Matador Records creo porque de repente me meto a la página de disqueras que me gustan de que ah pues no sé para no tiempo sea recién digo a ver qué onda que están promocionando digo ah bueno creo que lo escuché una vez pero no me acuerdo de lo más mínimo la verdad el Bar Italia y mira y Beach Fossils Beach Fossils tiene o sea son también como esos grupos de o sea fíjate 2013 2010 estaba viviendo me gustaba mucho el Clash The Truth de Beach Fossils eh no me gustan tanto Bonnie o el este Summer Salt que sacaron pero sí en su momento cuando estaba muy muy metido y que escuchaba mucha música nueva Clash The Truth y el Beach Fossils del 2010 que era de las épocas en que yo empezaba a escribir eh y en esa época me me gustaban mucho los vería también evidentemente eh y Beck no sé que haga pero o sea Beck es o sea es mayúsculas ¿no? o sea Beck es 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 que bueno no cambiarías Beck por por Empire of the Sun Beck es como es de los cuando piensas en noventas es Beck o sea Beck está allá o sea fue de los que pudo romper o sea me refiero muy con su forma y su sonido muy único como como I'm a loser baby pero muchos con Beck Lee o sea era muy famoso y vendía millones y millones y millones de discos más tarde hace no mucho ganó álbum del año en los Grammys hace como unos seis años ah sí con el con el con el morning este morning sí que este está ajá sí que es como un un folklore que yo siento que se lo dieron más como ah es es de los artistas alternativos los noventas que cambiaron todo y ya pasó un tiempo sí acá pues hay que dárselo por buena onda así como 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 te la debemos te debemos porque hiciste mucho y pusiste la fundamenta en muchos artistas solistas pero yo lo yo creo que Beck es más popular que Empire of the Sun ¿no crees? ¿sabes cuál es? mi teoría es que Beck ya fue un hombre grande en 2015 creo cuando vino ¿no? justamente vino cuando sacó el morning face 2014-15 entonces supongo o sea digo no es que le estén le estén bajando el rango sino como que ya fue un hombre grande ya lo han visto aquí en México y pues dicen pues ahora Empire of the Sun nunca los hemos tenido aquí pues vamos a poner Empire of the Sun entonces creo que ese es mi aparte porque Beck no bueno también Empire of the Sun pero Beck sacó el el hyper este disco el el Colors perdón Colors lo sacó en 2017 entonces no trae material nuevo ¿no? y te digo ya ya estuvo aquí visto eh Crump Crump es es Crump los tuvimos tengo un amigo que le gusta mucho sacó disco apenas no lo he escuchado pero creo que es una banda de indie pop también que está ahí eh llamando mucho la atención hermanos Gutiérrez fíjate hermanos Gutiérrez yo creo que sería como un es como la otra como no tal no lo digo en mala onda sino que es como de o Crump o hermanos Gutiérrez ¿no? o sea es como no tal no lo iba a decir así pero es no te alcanza para Crump pues traes hermanos Gutiérrez ¿no? pero es el mismo estilo de música es como ese mismo estilo de música y instrumental con este ton este tono añejo eh muy contemplativo aunque con un poco de todavía más sureño más marcada la raíz sureña de hermanos Gutiérrez que Crump y este hurray for the riffraff es un artista de me gustó mucho el disco pasado porque acabo de sacar uno que volvió mucho al country americano y es un estilo que no me gusta pero hurray for the riffraff se me hace como en el disco pasado que hizo como una especie de Sharon Van Etten eh como ese estilo más de 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 letras profundas ¿no? este cierta influencia retro eh medio new wave ah si no manches ya me acordé creo que eh Life Life on Earth ¿no? ¿no es el pasado del dos mil veintidós? exacto exacto eh sí 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 ese me encantó a mí Paz Paz y Cida Live no se me es más es es de los álbums en crítica en la prensa que lo pone así muy alto es como de los de los queridos del año yo lo vi bien no me fascinó o sea se me hizo un buen álbum por ejemplo si va a ser de country pues para eso me voy con Wachahit siempre me conocen como pronunciaron que es con W Waxahachie ¿no? Waxahachie ajá para mí entre ese o el la vocalista Big Tiff que no siento que es tanto country es más bien ella acústica con su guitarra ya pero el de Wachahit sí es country y me encantó o sea si yo escuché ese el de Paz y Cida Live está bien pero yo me iría por el otro pero sí estamos ahorita muy caliente con con la con la prensa de que es muy querida por ahorita viene una ola enorme de de country ¿eh? créeme sí sí pues las guitarras las guitarras están volviendo ¿no? así como nuestro peso pluma mexicano y y bueno a ver Iggy Pop Iggy Pop eh o sea bueno yo no no soy muy fan de Iggy Pop tengo que decirlo pero eh pues sí Pop es un histórico ¿no? es leyenda leyenda viviente también sacó disco el año pasado mira ni enterado estaba Every Loser y lo último que escuché de ellos pues fue cuando bueno aquí me decían me llegó un mensaje por Instagram lo interesante sería que toque con con Josh ¿no? de Windsor de Stone Age como en la banda esa que hicieron hasta con el baterista de de muy bueno muy bueno entonces ojalá y si Iggy Pop te voy a decir yo creo que si no choca con nada así que me muere ganas si lo voy a ver porque muchos lo consideran el verdadero eh eh rey del 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 rock o sea le dicen así no se lo puso él no se lo puso él no se lo puso él como artistas que influyó le dicen como el verdadero del del true king of rock porque así su energía y todo su personalidad obviamente lo hizo lo que hizo con Stooges que pues obviamente es el el literalmente la fundación para el punk es punk nada más no estaba el término punk eh tipo eh art art idiot o sea si tiene muchos álbums clásicos pero si o sea igual o sea no o sea pero ahí veremos Kim Gordon si muere de ganas de verdad yo le idolatro se me hacen los mejores bajistas de el de la onda justamente en la historia tengo mucho en la memoria el el no home record que fue de nuestros discos del 2019 y el último que sacó porque este año como que eh he intentado disfrutar más los discos que me gustan de repente no avanzo tan rápido con la música pero no he escuchado el de collective y estoy viendo que hay muy buenas reseñas de él entonces me lo tendría que poner pero sí o sea Kim Gordon hay también o sea empecé a ver así amigos que empezaron a sacar sus playeras de Sonic Youth de de ah viene Kim Gordon viene G-Pop el domingo es mi día no entonces sí es un nombre que está bastante bien Leon Bridges hablando de Black Pumas The Sacred Soul Leon Bridges está ahí este eh nunca me terminó de encantar pero Leon Bridges o sea para todo clásico amante de la las guitarras de raíz más clásicas están está bien Mannequin Pussy eh el año pasado tuvo un discaso o sea me refiero de 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 o sea perdón este año me me gustó no me fascinó pero o sea sí sí como que es como que digo creo que no le di una buena escuchada y todo eso como que me llama regresarlo no porque está aclamado por la típica porque como que me dejó algo ahí de de ahí sí me gustó creo que quiero volver otra otra vuelta sí 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 oye y me sorprendió mucho lo de Máximo Park eh o sea ese es como sí yo pues ya estaban muertos ellos así de que siguen vivos han sacado música sacaron sacaron mira estoy viendo tienen discos 2021 y 2024 sacaron discos este año pero es como si de repente o sea es 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 yo entrando a los blogs en 2008 ¿sabes? y viendo el el disco este el debut que sacaron eh ok sí sí eh 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 a certain trigger missing songs sí o sea es como entraron 2008 de future heads de peon detectives editors de creeps block party como así de repente te pusieron a the bravery no también o sea ese tipo de grupos pero pre 2010 es es que es que estoy viendo tienen un buen de álbums que yo ni idea o sea sé que suena feo decisión pero o sea no sabía que estaban vivos monoblock es de los nombres eh que me he encontrado también canciones en playlist que suena muy bien eh monoblock como indie muy finito ¿sabes? muy este de 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 acabado muy retro pero pero suena muy bien eh de hecho la canción que le pusieron al video chequenla este al video de presentación de Corona Capital es una canción de monoblock y está muy muy buena eh de 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 ahí pues mira hasta nothing but tips no es para mí ¿sabes? nothing but tips nunca ha sido mi mi banda favorita no es no 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 me gusta pero ¿sabes? hay así como lo de Cage the Elephant hay gente o sea que 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 nothing but tips los aman o sea los idolatran a a a a a a de sobremanera entonces yo te juro que no 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 me acuerdo haber escuchado se me suena mucho el nombre y chance sí sí pero no así que no 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 los no los no los ubico Porter Robinson yo sí lo quiero ver no tengo muy poco en la memoria de Porter Robinson eh no no recuerdo el nombre también o sea me suena mucho pero tengo poco en la memoria para para decirte ahorita eh imagínate un electropop pero muy pop escúchalo o sea o sea pero muy pop muy de o sea como de sintes y electrónico pero en el sentido de muy o sea para quien sea o sea es muy fácil recomendarlo pero no es que como que tiene canciones de hits ah no es que tiene canciones de hits sino en el sentido de sus discos si tienen como una identidad propia sus álbums o sea como que no fuerzas no pegan conmigo pero si tienen como que si se esfuerza por ok este LP este nuevo álbum tiene identidad B y se enfoca mucho en eso entrando en los sencillos eh o sea vale la pena Sophie Alex Baxter pues 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 no sé es legendaria por de los noventas ¿no? Sophie Alex Baxter ¿no? Ah no Murder the Dancer ¿no? Sí 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 Get Over the Dancer creo que ahorita porque tuvo su resurgimiento ¿no? en TikTok y todo eso de sí sí creo que está sacando hasta no había hecho tour como en quince años o dieciséis y aprovechó eso y pues y pues sí sí porque me recuerdo que resurgió mucho en pandemia eh su su este sesiones que empezó a hacer y mira hasta sacó disco que se llama Hannah pero sabes o sea es que o sea más allá de que de Sophie Alex Baxter uno conoce dos tres canciones ¿no? eh Murder the Dancer y Get Over You es que están en el mismo disco evidentemente este pues siento que eh ah y sabes cuál este tiene canciones ha colaborado después con en canciones eh hay una que me gusta mucho que se llama Groove Jet que la hizo con me parece que es con estos ¿cómo se llaman? este Purple Disco Machine creo que es este este colectivo de eh este dueto de DJs que este muy indie muy retro house que o sea la tiene como dos tres canciones con ella pero pues o sea se me hace que eso Felix Baxter cuando menos lo esperemos igual te sacó un disco tipo Jesse Ware tipo eh Robin tipo este ¿cómo se llama esta? eh la que sacó el que sacó un disco que se llama Rosie Machine Rosie Murphy tipo Rosie Murphy o sea es tiene ese sonido ¿no? o sea cualquier buen día te esperas que puedas sacar si quieres hacer más música podría sacar un disco de ese tipo ¿no? pop bailarín ¿no? pop bailable muy con energía dos miles pero con esa influencia retro y pues aparte eso Felix Baxter está está precioso o sea es en es en la belleza hecha persona entonces pues y de Magic Numbers pues también ¿no? como Máximo Park son de esas épocas el debut del el debut de este que tenía el crucigrama y luego el el Toast the Bros que sacaron el segundo álbum creo que con hasta ahí me quedé con Magic Numbers eh los fui a ver en dos mil quince al extinto plaza condesa que sacaron el último disco creo el alias no han sacado nada nuevo si mal no recuerdo y en dos mil días también sacaron un disco que se llamaba Runaway o The Pulse creo que se llamaba el disco uno que tenía una huella digital en en la portada e intentaron hacer su disco su disco este profundo o orquestal ¿sabes? muy arcade fire no le salió y de ahí se perdieron pero pues tienen canciones muy bonitas Magic Numbers ¿no? lo que yo yo te puedo pues su debut o sea Magic Numbers el el homónimo me acuerdo eh o sea porque estaba escuchando eh o sea estaba toda la onda indie rock obviamente Art and Monkey están con sencillos estaba tipo ya The Strokes muy solidificado eh un año después de de que eh eh Interpol sacó a Antix o sea todo estaba así como muy sólido y me acuerdo que fueron de esas bandas tipo no habían videos ni nada era como de en blogs de que no manches de Magic Numbers y fue creo que es el homónimo además lo otro lo checo en el Spotify dije está bien y y despertó mi curiosidad pero me acuerdo que en su segundo álbum o su tercero no sé uno que se llamaba algo de no recuerdo uno que que parecía como un huevo algo así fue así de ah después de ser alias The Runaway ah una huella digital exactamente eso y dije o sea no sentí una evolución así como de de todo eso después hicieron alias de que todos de que no regresaron pero están haciendo eso y lo otro y nunca me convenció o sea no 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 es una mala banda en lo más mínimo no siento que así son discos malos nada más siento que desde un poquito como que la maldición británica de que muchos sacan su disco debut y su mejor disco siempre su disco debut nunca sentí que 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 como brincaron eso de de su disco debut en lo que yo me querré ella pasó Tienen su tiempo obviamente o sea tienen su encanto o sea tienen un encanto o sea es que tienen un sonido la voz la voz del no me acuerdo como se llama el vocalista no es que se llama Romeo pero tienen o sea tienen una voz muy particular un sonido muy particular no es increíble pero es como muy de soundtrack de película sabes como muy canción animada popperita de 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 con guitarra de soundtrack de película Forever Loss es el hitazo pero si me gustaba mucho el debut y me gusta mucho Take It Change del del Toast the Bros el segundo tengo que en el tercero el Runaway me gustaba porque o sea era cuando o las bandas de esa época o se hacían este o hacían su disco electrónico o hacían su disco orquestal sabes o sea nada más sabía de eso para evolucionar hacían su disco electrónico bailable o su disco orquestal este y los Magic Numbers optaron por su disco orquestal porque se necesitaba Hace tiempo Arcade Fire era una deidad y no le salió y ya se perdieron pero de ahí volvieron a sus raíces pero pues tampoco es como que volvieron a levantar mucho la expectativa y no han sacado nada desde Outsiders 2018 mira entonces pues vienen por el recuerdo y de ahí pues Victoria, Canel, Wisp, Simmer9 no los conozco ¿Te suena? Yo tampoco, yo tampoco hay muchos que no conozco en serio que o sea voy a ver y chance encuentro algo allá o sea te digo no no está malo pero yo espero que este sea nada más que un año de recuperación porque tuvieron dos años excelentes de lo chico a lo grande y además en serio no sé cuánto les había costado Paul McCartney seguramente bastante porque pues es Paul McCartney o sea como te digo Coachella no lo voy a invitar y te aseguro que se lo han invitado O quien sabe mira o sea creo o sea no recuerdo o si igual le estoy hablando mal de memoria pero habían dicho creo igual corríganme si lo estoy diciendo mal que habían dicho que Paul McCartney cuando tocó en la Ciudad de México en el Zócalo gratis creo que no había cobrado creo que nada más había o sea que le cubrieran todos los gastos el transporte bla 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 no creo que no había cobrado entonces Brother eso dicen eso dicen igual cuando tocó Rosalía que no cobró o sea o sea es que que es no cobrar ni nada o sea cuando cuando eres un artista grande viajas con ejércitos de gentes que tú tienes que o sea son desempleados por todo el tiempo pero y que ponen de ponen o sea y no solo eso es el management fee o sea son cosas del manager son muchas cosas o sea es un ficticio por eso cuando empezó el Rosalía y todo el pedo que no cobró nada a mí perdón pero es que te pongo te pongo este ejemplo lo que yo decía o sea yo te pongo este ejemplo a Paul McCartney ya o sea dinero no le va a hacer falta no o sea y Paul McCartney es demasiado o sea Paul McCartney es demasiado para un festival o sea es demasiado y si es solamente Glastonbury sabes o sea creo que es el último festival donde ha tocado o sea pero Paul McCartney si es demasiado para un festival o sea lo pones porque va a venir al foro sol que le van a cambiar el nombre al estadio GNP y con una inversión muy cabrona y lo van a estrenar sabes o sea entonces me refiero a esto o sea Paul McCartney o sea yo creo que hasta el propio Corona Capital es o te gastas en Paul McCartney o traes otro o sea nombres para llenar o sea te pones otro o sea nombres para llenar o sea te pones a no sé Billy Eilish otra vez o sea un nombre de este tipo sabes de este tipo de pop que está que están en tendencia Olivia Rodrigo o sea te ponen Olivia Rodrigo también lo llenan y te va a salir más barato supongo que si piensas en todo el bagaje te va a salir más barato Olivia Rodrigo que Paul McCartney y también vas a llenar con Olivia Rodrigo están es de lo más grande que se ha dado en el fenómeno pop en los últimos años o esta otra chica que se llama Madison Beer también hay estrellas pop que están sonando mucho y que podrían llenarte porque también te soy sincero o sea tú sabes 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 que hay hay gente y yo te digo pues tengo amigos así que son esta gente que que otra vez escuchan pura música de los mil para atrás y piensan que lo único bueno lo único bueno del cartel es Toto New Order y Paul McCartney y están pidiendo que lo saquen del cartel como en su como esos fans que pidieron en su momento que sacaran a los Red Hot Chili Peppers del del vive latino que porque era el único bueno que traía ese festival feo o sea ese tipo de gente hay y es la que también va a ver a Paul McCartney ese día que le vale gorro el festival pero van a ver a Paul McCartney New Order y Toto el domingo va a estar llenísimo y lo sabes pero llenísimo va a estar así yo creo que hay gente que literalmente no vaya al festival o nomás va a ir ese día o sea porque como dices es Paul McCartney o sea ejemplo para que se vea un poquito de historia la banda los los tipos de Rolling Stones son igual gigantescos ¿no? y tipo Coachella les había ofrecido por años así de no sé 20 30 así un mundo de millón y creo que hasta les había ofrecido que nada más que si quieren podían tocar nada más una hora y cuarto y Glassonbury así literalmente les llamó dijeron ah sí no todos a cobrar normal y hubo o sea el chisme de los fundadores de Coachella que se amputaron y abrieron al al manager de a los managers de los Stones de cómo es posible que todo lo que habían hecho y les dijeron ah es que a ellos les gusta Glassonbury o sea de una forma muy bonita dijeron cero les gusta Coachella y pero dijeron sí porque les gusta Glassonbury como U2 que igual o sea es muy grande pero pero o sea sí hay cosas o sea sí yo igual concuerdo o sea de o sea de que se van a vender los boletos nada más con Paul McCartney así se van a vender ¿por qué? porque muchos dicen ah vamos a hacer la experiencia festival aunque no vayan a ver bandas llegamos y estamos ahí con las chivitas y disfrutamos nos vestimos como hippies y después vamos a Paul McCartney o sea si va de que va a llenar va a llenar o sea es no es un mal cartel nada más el problema es después de dos años que estaba así talla de que de lo chico a lo grande estaba increíble esto específicamente lo que es el sábado en buena onda tipo es Sabrina que ahorita tiene la de Espresso que es un super hit mundial creo que ella es más famosa que Sean sí creo que ella es más famosa que Sean Méndez es lo que yo no puedo entender en serio a quién se le ocurrió que planteó el cartel de vamos a poner a Sean Méndez de 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 el principal o sea en serio yo no puedo entender por qué tú sabes que desde el punto son muchos chavitos o chavitas de o sea que están todo el tiempo en puro tiktok y eso oye a ver dime una canción de Sean Méndez no van a tener idea no ahora te digo otra cosa o sea estamos en un mundo o sea en un mundo tan tan grande o sea por ejemplo yo la de Espresso de 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 Sabrina Carpenter o sea la he visto ahorita porque yo trabajo poniendo música en en lugares pues o sea sé de cuánto la están pidiendo y cuándo está sonando pero si le digo a mi primo el rockero mis primos que o sea que escuchan pura música rock sabes pero que trabajan en oficina y así no saben ni quién es Sabrina Carpenter o sea me refiero a que el mundo ya está tan grande grande que igual y no sabemos pero o sea igual para hay un sector del público para el que Sean Méndez sigue hiperactivo y hablan o sea te lo puedes esperar sabes como en su momento me acuerdo no sé en qué corona capital o sea pusieron a los dos headlaners o sea de los dos grandes del corona eran Taming Pala y Rufus Dussault y los fans de Rufus no tenían ni idea de quién era Taming Pala y Taming Pala venía a sacar el Corrence o el Lonerism o sea que estaba en su apogeo y Rufus Rufus Dussault pues venía a sacar esta no me acuerdo cómo se llama la canción bueno pero Rufus Dussault es un fenómeno dentro de la música electrónica o sea del house todo eso del deep house es un fenómeno y los fans de Rufus no saben ni quién era Taming Pala y los fans de Taming Pala no saben ni quién era Rufus Dussault entonces pero son te meten a ver sus videos y tienen millones de reproducciones entonces pero vives en un mundo que ya está tan grande y hay tanta oferta que puede que no te suene un hombre como Sabrina Carpenter a cierto público yo lo sé o sea es que yo estoy también con Shawn Mendes más tiene una canción que se llama Stitches o sea de puntadas de que habla así está muy muy adolescente pero en serio me encanta como que habla de de que alguien que o sea que te rompe y la única forma que tú puedes estar bien es tú tejirte no o sea no habla no tanto de que hay buscos un nuevo amor sino pues cuídate y todo eso no en serio hay canciones que me encantan de él y varias pero mi punto es de que él está muy como ok vamos a poner alguien que sea muy pop de sensación él tuvo su momento bastante grande que fueron como dos discos que en serio vendieron y estaban en los en los en los en los charts y todo el billboard y en todo el mundo pero en serio esos dos últimos discos les ha ido si lo comparas con lo que hacía antes muy mal es mi punto de que yo siento yo siento no tengo idea de que chance de esa idea de ay si es que vamos a salir joven porque obviamente Green Day y Paul McCartney y con esos stories todo eso pues están ya no jóvenes y es lo único que yo no puedo entender pero ve el carácter no está mal no es dos mil veintidós dos mil veintitrés no que esos estaban tipo hubo un año que en cerca estaba mejor creo que el dos mil veintidós todo mejor que Coachela y no lo digo en buena onda o sea estaba de que comparé los dos y dije no manches te decía lo de Paul McCartney porque también por ejemplo pones a Ariana Grande también por ejemplo que se ha vuelto de como de estrella pop a una estrella más universal o sea ya que le gusta adultos chicos grandes o sea Ariana Grande también sería o sea Ariana Grande Olivia Rodrigo y no me digas que van a cobrar más que Paul McCartney o sea eso me refiero no 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 para nada debe tener ahí o sea es un milagro o sea no sé es un milagro más de la cuarta transforma no sé sabes o sea es que yo estoy de acuerdo o sea él fácilmente podría tocar un fin después cuatro fechas seguidas en el Foro Sol o hasta en el Estadio Azteca si dejaran allá y llenaría todas las fechas que quisiera o sea sí estoy de acuerdo no sé cómo lo convencieron porque él puede decir de no manches es un festival y pues no todos están nada más por mí para qué cuando puedo juntar setenta mil personas que nada más me van a ver a mí para qué me tomo la molestia algo debieron de haber hecho o mucho dinero o o algo algo o sea no coordinamos el dinero algo de oye no manches tomamos algo algo difícil o o mira el tipo de gente que va e hicimos un un una encuesta de que todos los de chicos a grandes no algo debieron de haber hecho o sea porque como dices no es tanto el dinero al día le sobra al poder de cobrar caro obviamente pero dice pues para qué me espero un fin y lleno las fechas que yo quiera el Foro Sol entonces para qué ahora algo pasó si está impresionante y va a estar atascadísimo el domingo lo sabes ahora lo último ahora lo último que iba a decir por ejemplo te decía y es así como una recomendación que quizá ponga parte ahí en redes entonces algo que yo he hecho de los últimos años que fui el corona este ya como no las primeras veces que ibas a ver veinte minutos de una banda y veinte minutos de otra y te vas corriendo a todos los escenarios por querer tomarte tomar fotos de todos y que estuviste en todos y google festival si ya es la palomita lo que hago ya lo que hago ya pues era lo de a ver veo este completo me muevo para acá veo este completo y vas agarrando lugar no o sea ya los últimos artistas los que van a tocar más noche a mí me gusta ya verlos de más cerca porque también tienes la oportunidad de ver un artista que normalmente te cobraría pues caro no y lo vas a ver de frente entonces te digo viendo que el año pasado cuando llegué a ver no sé si Nations of Language este o Happy Feeds o esta Olivia Dean no me acostaba hasta enfrente cuando hay muy poca gente había gente señores adultos ya 50 años así en camisas ahí iban bien vestidos porque eran gente ya más adulta que me preguntaban oye me puedo dos me preguntaron oye me puedo quedar aquí es que yo vengo a ver a Pet Shop Boys no pasa nada y me quedo aquí no pues o sea o sea tú te quedas aquí para unas que te tienes que quedar parado todo el día o no o sea para aventarte todo lo que va a pasar antes y quizá no lo conozcas que ya no te guste pero te quedas ahí entonces tú imagínate te compras en los abonos no 5 mil pesos lo que están 5 4 mil 800 o 5 mil 200 mejor lo que vi o sea la primera fase de todas no el abono por los 3 días y te vas a ver a Toto te metes a las 5 de la tarde 4 y te vas hasta enfrente te metes a ver a New Order que yo a New Order los pude ver así justamente que he tocado a New Order y creo que es el CD Sound System te quedas desde las 5 o 4 de la tarde ahí enfrente y los ves a los ves a 3 metros imagínate poder ver una persona por 5 mil pesos a Paul McCartney enfrente cuando en el Foro Sol o en el Estadio GNP o en el Estadio Azteca te costarían arriba de alrededor de 12 mil 15 mil pesos o no sé si más porque ya ves cuánto cuestan ahora que la hacen las la seccionan tanto la parte de hasta enfrente del escenario ver a Paul McCartney por 5 mil pesos enfrente o sea sería te puedes salir ya te puedes morir sabes pero ve a Toto New Order y Paul McCartney ahí enfrente o sea es una muy buena oportunidad también para quien vaya de estar ahí ya si lo vas a ver a las 10 de la noche y te vas a ver ya no vas a poder ni o sea vas a quedar a no sé 200 metros del escenario pero o sea es una oportunidad muy buena para la gente que de verdad porque lo de Paul McCartney es una experiencia de vida o sea no o sea es gente que que ves reacciones lloran o sea es estás viendo historia viva ¿no? no de la música sino de la humanidad entonces es una oportunidad increíble poder pagar y verlo hasta enfrente a 3 metros 10 ¿no? si no 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 sí o sea definitivamente o sea nada más con él en serio pudieran poner a por así a horribles o muy muy malos de o sea de los principales los otros dos días y se iba a vender como loco o sea porque en serio él es exactamente él ya es cultura general y el hecho de que él sigue amando tocar vivo eso sí por eso sigue en tour él podría retirarse y estar lloviendo en dinero descansando literalmente bañarse con tanto dinero pero él le encanta porque me dices me fascina le le encanta estar en gira le encanta tocar en vivo pero yo igual que yo igual que el cuero o sea en serio yo de que lo voy a ver lo voy a ver yo no me voy a poner allá todo chocado porque después de más experiencias que tuvo el corona de la gente desesperada que te aplasta que ya ni puede respirar yo tranquilamente donde se escuche bien yo lo veo bien o sea yo ya no sé de de porque una vez me tocó con Vampire Weekend no manches es la gente desesperada de verlo yo yo mejor que se escuche bien a que esté pegado de un lado con nada más las bocinas de uno yo me pongo atrás en frente o de los lados de la consola de sonido para que lo escuche lo mejor que es a lo que voy yo el festival lo padre es hay muchas artistas como estaba diciendo que no conozco y que claro si digo es es que está acá lo voy a ver no sé quiénes son los voy a ver es lo padre un festival conocer música y estar abierto a todo pues sí efectivamente y este canal una capital creo que se presta para ello no o sea es la conclusión que llegamos hay nombres sí o sea con los que conocemos y los que no no que seguramente en los que no hay uno que también seguramente nos va a encantar porque siempre o sea es imposible conocer todo pero para eso son los festivales para eso son las playlists o en este caso no sé ya los extractos que hay por ahí ya de todo recopiaron todos los nombres entonces pues eso también nos ayudará a conocer alguno que otro nombre nuevo pero pues pues por lo mientras pues a ver ya nos estaremos viendo a ver si nos animamos a ir y a la gente espero que les haya gustado este repaso este análisis este y que nos comenten acá abajo que es lo que más les les emociona que es lo que más les gusta les parece bien el precio que no lo hemos platicado no más por ahí lo insinuamos pero pero es que nos comenten no que nos comenten claro y este y que les parece si hay que esperar mañana que confirme interpol ándale que te saquen a Paul McCartney y nos pongan a interpol va a ser un signos de interrogación y toca a la misma hora que pone a McCartney va a ser te van a quitar a Toto y te van a poner a Paul Banks van a quitar a Shawn Mendes y Melanie van a poner a Moss y van a quitar a McCartney y van a poner a Interpol pero bueno coméntenos acá abajo like todo eso y estaremos platicando con ustedes para que nos comenten recomiendenos también si se nos pasó alguna y bueno me estuvo acompañando a la distancia Roby aquí su servidor José y bueno nosotros por nuestra parte nos estaremos viendo y escuchando en el siguiente vídeo chau